Tiburcio, Jueves Santo El Jueves Santo será el 5 de abril Ese día hay que amar como Cristo amó El Jueves Santo Cristo nos dio la Eucaristía Nos la dio por amor Por amor nos dio a comer su carne y a beber su sangre Se nos dio el mismo en comida por amor Última cena Santa misa Eucaristía El Jueves Santo nos regaló Cristo el sacerdocio Gran don Don de amor Dadiva de amor Los sacerdotes nos hacen santos Nos unen con Dios Nos llevan al cielo Esto lo hacen mediante los sacramentos La predicación de la palabra Y la dirección espiritual El Jueves Santo nos dio Cristo el mandamiento del amor Les doy un mandamiento nuevo Que se amen los unos a los otros Los cristianos nos debemos amar Dios es amor Cristo es amor Quien no es cristiano El Jueves Santo Cristo se entregó voluntariamente por nosotros Cuando fue prendido en el huerto Y conducido a la cruz Nadie tiene más amor Que quien da la vida por su amigo Había dicho él De Cristo dice San Pablo De Cristo dice San Pablo Me amó y se entregó por mí Yo he de entregarme en servicio Por amor a mis hermanos Quien ama es cristiano Quien ama es cristiano Quien odia es un pagano Ser cristiano no es decir con palabritas Soy cristiano Ser cristiano es amar Dios es amor Y los cristianos deben amar Jueves Santo Día del amor